La propuesta a nivel técnico pues tratamos de usar materiales que se puedan facilitar el cargamento, que fueran prefabricados, que se pueda, pues en cualquier caso de cambiar la ruta, localizar la ruta, que es uno de los aspectos importantes. Utilizar materiales livianos, de fácil uso, y que se puedan conseguir aquí en Puerto Rico, que eso facilita los costos grandemente. Así lograr un diseño efectivo y renovable y ecológico. Yo, personalmente, utilizaba las citras para venir a la universidad, entonces pues de ahí empezamos a tomar en cuenta como que las cosas que a lo mejor no estaban funcionando de manera correcta, como la falta de información y ubicación de los usuarios, ¿verdad?, cuando están utilizando la parada. Y eso, y de ahí entonces pues como que partimos a diseñar. Fue muy emocionante, tremenda oportunidad, y pues es bueno que nuestro proyecto genere ese impacto en la ciudad, que era lo que estábamos buscando, principalmente. Además de ser una experiencia bastante fuerte como estudiante, pues fue una oportunidad de nosotros. Creo que esta es la primera competencia que participábamos fuera de la escuela, porque usualmente son las dentro de ella. Y en verdad fue una, pues, de mucha correlación y networking con los gente que son del municipio y esto. Y algo que queríamos llevar a través del proyecto era que queríamos incluir la diversidad de personas que viven en el municipio, que iban a utilizarlo, y problemas que han estado pasando socialmente, tal vez de cosas que no se ven claramente en algunas paradas, que pues bloquean vistas, tal vez la gente no tiene mucha transparencia y hay gente que al viernes de noche está nerviosa porque no puede ver si alguien viene de otro lado, o esas cosas. Pues por eso es que nuestra estructura o nuestra parada tiene como que esta verticalidad y estos espacios abiertos que permiten la transparencia y la visibilidad. Y además en la parte de abajo se ubica como unos muros para proteger de que pues sería, por ejemplo, en accidentes de autos, pues tiene este muro concreto que para a la momento de la llegada, pues crea como que este muro y esta jaula protectora. Bueno, pues en la escuela siempre enseñan que es bien importante tomar en consideración tanto el ambiente como el aspecto social. Así que era bien importante la cuestión del viento, de dónde venía la luz solar y todo, para la orientación de la parte en hormigón, la parte transparente y todo. Y también la parte social en el sentido del usuario y cómo se sentirían al espacio y cómo las personas se verían involucradas, las personas con quizás algún impedimento o algo así se pusieron en nuestro diseño en la parte central para que se sintieran incluidas también, que no puse en una esquina ni nada. Así que considero que en esos aspectos fue que nos ayudó la universidad a prepararnos y pues claramente la parte estructural y de diseño y demás.